Decas y decas arrastrando este mismo problema, siempre engañándonos, postergando este debate. Yo siento, siento que llegó la hora, que estamos maduros. Sabíamos que este camino era difícil, pero es el camino real. Es de largo plazo el que trata de salir de la lógica del día a día y la coyuntura. El cambio es un cambio de raíz, profundo, de verdad. No porque seamos personas iluminadas que creemos tener razón, sino porque escuchamos todos los días a los argentinos que nos dicen que esto tiene que ser de verdad. Y no nos confundamos, el fracaso en la Argentina es que siendo uno de los países potencialmente más ricos del mundo, tengamos más de un tercio de los argentinos en la pobreza. Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal y que nos haya hecho convivir la misma cantidad de años con la inflación, que hace que tengamos que estar siempre con el corazón en la boca y con tantas personas sin un trabajo de calidad. Crisis hubo muchas, y los argentinos lo sabemos muy bien. Pero ahora tenemos un gobierno que enfrenta la realidad sin esconderla, honestamente, con la cabeza abierta para dialogar con todos. Pero al mismo tiempo, sin tener miedo a pagar los costos que tiene hacerse cargo de esta realidad y cambiarla. En esta transformación que emprendimos, hay momentos llenos de vigor y entusiasmo. Pero hoy, hoy nos toca recorrer un momento difícil. Entonces, miremos la película, no la foto. Tenemos que solucionar de manera madura, responsable nuestros problemas. Y en ese camino de crecimiento y de desarrollo no hay una herramienta mágica. Sí hay ideas concretas, realidades, cifras, proyectos. Esta vez el cambio es verdadero. Porque tenemos cada vez más un Estado que hace las cosas al servicio de la gente. Al servicio de la gente y no de la mala política. Los argentinos estamos entendiendo la situación. Con la humildad para aceptar los problemas. Y la templanza para seguir haciendo el esfuerzo correcto. Todos tenemos que ceder en algo si queremos avanzar. Los argentinos cambiamos. La Argentina cambió. Los últimos sucesos nos han permitido conocer cómo funcionaba una Argentina sin valores. Que no puede y no va a volver de ninguna manera. A uno de los momentos de más duda. La gran mayoría tenemos una voz que nos dice. Esto tiene que salir bien. Porque este es un momento distinto a todos los que vivimos en el pasado. Y es distinto porque estamos siendo protagonistas. Es distinto porque esta vez es con la verdad sobre la mesa y sin corrupción. Shalom. Shalom. Sablook.